Hoy por segunda vez me toca estar desde este lado, del lado de gobierno, después de más de 13 años del lado de la industria de internet, me toca estar acá y haciendo cosas que realmente puedan generar un valor y un impacto en la ciudadanía, en el mexicano, en este país. Internet puede ser la red de redes y significa muchísimas cosas, cosas diferentes para todas las personas, dependiendo también mucho del uso que se le dé. Es la herramienta que ha cambiado de manera más profunda la forma en que nos comunicamos de forma casi instantánea de cualquier cosa a nivel global. Ha cambiado la forma en la que los mercados se comportan, la forma en la que se compra, se vende. Es un universo de información, un mar de información y es un espacio para libertad de expresión. El internet para el gobierno, ¿qué representa? Representa una de las herramientas más poderosas para impulsar el desarrollo humano, el cambio político, la transformación social y el crecimiento económico. Hoy, después de tantos años de esta revolución tecnológica que en la última década principalmente ha transformado de manera muy profunda la forma en la que estamos viviendo, el centro de innovación es esto, es Internet. Así pues, sabemos que Internet no tiene una definición única ni un solo fin, tampoco tiene un gobierno centralizado. Esto quiere decir que la gobernanza de Internet depende de nosotros como ciudadanos y como gobierno, de cómo lo utilicemos. Por eso tenemos que entender a Internet como un habilitador del desarrollo sostenible e incluyente. Estamos, como les comentaba, impulsando el gobierno abierto, tomando liderazgo en el tema, pero no solo liderazgo, sino también acciones muy concretas. Tenemos una nueva política de tecnología que se publicó hace unos días, que retoma las mejores prácticas a nivel internacional y que estamos impulsando decididamente las grandes tendencias como el cómputo en la nube, las tecnologías verdes, la interoperabilidad y sobre todo el uso eficiente de los recursos públicos que se destinen en tecnología. Estamos impulsando una política de datos abiertos para convertir estos datos en un recurso público, que la gente pueda utilizar estos datos como un activo nacional, que genere valor social, que sean útiles para la gente, que detonen innovación y que desarrollen nuevos emprendimientos. Pero también entendemos que Internet es un medio, no es un fin en sí mismo. Todo lo que hacemos tiene que tener un enfoque centrado en los ciudadanos, pero en las necesidades reales de los ciudadanos y es por eso que es tan importante trabajar de la mano. Esto va a ayudar a que la gente resuelva sus problemas, problemas del día a día y que fomente innovación ciudadana y que fomente realmente un crecimiento y detone la economía. Queremos que los ciudadanos vivan en su día a día los beneficios de los proyectos que estamos impulsando. El Día de Internet es la fecha ideal para decir esto. México hoy tiene un gobierno que está abierto a la innovación, que explora y que está haciendo y que está ejerciendo nuevas maneras de enfrentar los viejos problemas, de integrar todas las voces, de integrarlos a todos ustedes en la construcción de nuestro futuro, de ampliar los espacios de colaboración para generar beneficios que impacten a toda la ciudadanía. Un México que innove, que cambie, que no le dé miedo el cambio, que no le dé miedo equivocarse, pero cambiar. Que sea un México donde la sociedad y gobierno compartan los mismos retos, los mismos problemas y que generemos las mismas soluciones con un mismo objetivo. Vamos a trabajar de la mano gobierno y ciudadanía porque ninguno de nosotros solos es tan bueno como todos nosotros juntos. Muchísimas gracias.